Pese a que el secretariado de la guerrilla de las FARC habla de paz en La Habana, Cuba, el grupo al margen de la ley es señalado por las autoridades de atacar a una patrulla de la Policía de Tránsito y Transporte la mañana de este jueves y de acabar de manera instantánea con la vida de tres uniformados, un subintendente y dos patrulleros. El ataque se produjo en la carretera que conduce de Timbío a Popayán, Cauca. Las víctimas fueron identificadas como Fabio Nelson Morales Chiquito, Edwin Fabián Fernández Ortiz y Uni Anacona Ferley. Según las autoridades, los policías adscritos a la Dirección de Tránsito y Transporte cumplían labores de control de tráfico y movilidad cuando fueron atacados por hombres armados que pertenecerían al Frente Octavo de las FARC. Por este hecho, la Policía Nacional ofreció una recompensa de hasta 100 millones de pesos a quien dé información sobre el paradero de los responsables.